Es verdad que hemos empezado muy bien el partido, nos hemos adelantado en un campo difícil en el que los Asuna llevan muchos partidos sin perder. Bueno, es verdad que ha sido un momento clave la expulsión, cuando íbamos ganando hemos encajado rápido y bueno, creo que luego el que nos ha matado salía el descanso y en cinco minutos de la segunda parte recibir un gol ha sido duro. Cae de espaldas, en ningún caso ve dónde está el rival, no sabe dónde está el rival, cae, evidentemente sí que es verdad que a lo mejor le puede llegar a golpear, en ningún momento es intencionado, porque al haber un desequilibrio no sabe dónde está el rival, bueno, es una opción en la que nos hemos quedado con uno menos y luego nos ha costado. Bueno, son situaciones en las que unas veces deciden ir a verlas, otras no, bueno, no sé dónde está al final la línea o el rigor para qué jugadas hay que ir a revisarlas o cuáles no. Estoy a gusto, me siento confiante, así me lo demuestran mis compañeros, el entrenador, y bueno, ahora pensar en el miércoles que tenemos un partido difícil. Gracias.